mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy jueves nueve de noviembre el regente del día será Júpiter pero en la bóveda celeste se destacan los siguientes movimientos Aries recibiendo su casa zodiacal a Mercurio al sol transitando en la órbita de Pisces y a Neptuno avanzando en una posición retrógrada hacia la luna laboral mente la ambivalencia será un punto para tener en cuenta porque no en todos los casos se pudiera dar el rendimiento que muchos esperan y esto pudiera perjudicarlos por la presión de los jefes y superiores superando este ciclo este inconveniente la economía pudiera empezar a mejorar y esa debe de ser la meta principal en todos los hijos de la rueda astrológica en cuestiones del amor la infidelidad la irresponsabilidad e incluso los problemas de orden sexual que se han venido descuidando serán los componentes de algunas rupturas que pudieran darse hoy obviamente los que tengan los centros de energía llamadas chacras bien reguladas se sentirán mucho más seguros de sí mismo más atractivos y más sensuales y esta es una valiosa ayuda para los que se sienten enamorados finalmente para los que me han seguido preguntando y preguntando todos los días sobre secretos para triunfar en el amor en el 2024 eso yo como astrólogo lo estaré manejando a nivel personal con todos los que me llamen a mi número telefónico 818 795 2285 en el área de los ángeles california bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos a continuación cuál es ese mensaje de los astros que escribí y que grabé en mi propia voz para nuestro programa de hoy jueves aries la problemática económica es a nivel global y no afecta solo a unos pocos como lo están creyendo muchos de estos nativos por eso es que la lucha hay que librarla e intensificarla todos los días sin llegar a desfallecer en ningún momento y empezando por estar pendiente de cómo es que están nuestros centros de energía en nuestros campos áuricos en el amor el día no lo tendrán fácil alguno de estos nativos porque la pareja no desea que la relación funcione de una manera normal cuando cada cual toma un rumbo diferente o arreglan o se vendrán a lo peor tauro de acuerdo a esa elongación de marte el ocio y la pereza no va a favorecer a estos nativos que están regidos por venos principalmente en lo que se refiere a la área laboral porque aparte de que hay energías negativas hay varios ojos pendientes de todos sus movimientos lo anterior quiere decir que la estabilidad laboral y económica estaría en riesgo si es que no toman las medidas pertinentes en el amor en muchos casos y a causa ya vuelvo y lo menciono de la irresponsabilidad frente a lo que son los gastos del hogar todo se pudiera complicar géminis por ese ingreso de urano ahí en la casa de aries yo puedo deducir como astrólogo que el aspecto laboral pudiera complicarse para muchos de estos nativos regidos por mercurio así que traté de evitar los conflictos y de cumplir con la labor asignada en el amor ahí en el seno del hogar no faltarán esos enfrentamientos no sólo con la pareja también con los hijos si los hay y con varios familiares les aconsejo no permitan que todo se convierta en una guerra de todos contra todos porque sería como destruirlo y acabarlo todo para siempre cáncer de acuerdo a una cuadratura de 48 grados entre el sol y mercurio serán posibles las opciones laborales para muchos de estos nativos que están regidos por urano procuren controlarse ante ese temor de los nuevos retos pero si ven que no pueden háganme una llamada para decirles cómo deben de actuar para no perder esta oportunidad en el amor sin medir las consecuencias y sin conocer la verdad algunos estarían maltratando juzgando y condenando a la pareja por simples intrigas y sospechas leo es una convocatoria laboral que alguno de estos nativos regidos por el sol pudieran ser los más idóneos para desempeñarse en un alto cargo ahí en el sitio donde trabajen eso se llama carecer sin embargo no renuncien al trabajo que tienen en la actualidad hasta que no concreten algo nuevo y mejor en el amor muchos solteros estarían sorprendidos porque no han podido encontrar lo que viven buscando desde hace tiempo si revisan las chacras encontrarían el origen del problema verán que la chacra del amor está bloqueada virgo los que saben dicen que debemos de anticiparnos siempre a los acontecimientos hoy es un día especial para que muchos de estos nativos empiecen a depurar el entorno que les rodea el abandono el desaseo en el sitio de trabajo o en el hogar eso es un sinónimo de malas energías realizando una depuración estas energías quedan neutralizadas en el amor en muchos casos la persona que tanto los ama pudiera estar muy desilusionada por el comportamiento absurdo y sin sentido frente a la relación lípara la economía sigue tambaleándose en el caso de algunos nativos regidos por venus y esto es algo que deben de controlar para evitar ese colapso financiero que causaría lo que llamaríamos un diciembre negro hay estrategias que los pueden salvar pero hay que salir a buscarlas desde ya en el amor en algunos casos en cualquier momento podría sobrevenir lo peor pero como dicen cada cual decide construir o destruir lo que tenga antes de tomar decisiones drásticas piensen sin egoísmo en los hijos si los hay escorpio teniendo en cuenta esa posición del sol opacado por urano hoy no será un buen día para que alguno de estos nativos que están regidos por marte realicen inversiones o compras que pudieran esperar hay que pensar en los gastos que se avecinan y que no se pueden evadir en el amor la infidelidad de algunos no los dejará descansar lo mejor es romper con esa aventurilla que tengan y dedicarse a la persona que tienen a su lado como pareja para volver a recuperar la seguridad la tranquilidad y el verdadero amor sagitario ese trigono entre el sol mercurio y de marte es muy favorable para muchos de estos nativos que están regidos por júpiter pero especialmente para los que desean tener su pequeño y propio negocio si los biorritmos están en orden pueden lanzarse a eso que llaman desconocido sean prudentes y las inversiones y en la legalización del negocio en el amor la credibilidad en terceros que muchos le dan a otras personas pesa mucho más de lo que otorgan a la pareja y eso es lo que los puede llevar por el mal camino capricornio debido a una serie de problemas el estado anímico de muchos de estos nativos no sería el mejor para el día de hoy los nervios y el estrés serán el peor enemigo incluso a nivel de la salud porque pudiera sobrevenir una crisis nerviosa si revisan los biorritmos van a encontrar el origen del problema en el amor los cambios en la pareja sin razón también contribuyen a llegar a un estado de ansiedad y de eso sobra si gustan háganme una llamada porque algunos estarían ahogando en un vaso con agua acuario los independientes de este signo que está regido por la luna se están demorando en hacer los ajustes correspondientes ante la temporada que se avecina las promociones y ofertas deben de anunciarse desde ya porque muchos se adelantan en las compras de navidad la carta natal me habla a mí como astrólogo de un éxito total a menos que los centros energéticos estén averiados en el amor mientras que la luna les prodiga sensualidad venus los hará más irresistibles ante el sexo opuesto aprovechen esa ventaja y si la influencia de urano ahí en la casa de escorpio no favorecerá las acciones de muchos de estos nativos regidos por neptuno a la hora de realizar la labor asignada si las cosas no les salen como desean tendrán que regular primero los centros de energía de lo contrario la situación seguiría empeorando en el amor en los casos en que la pareja es psicorrígida negligente y amante de crear conflictos y peleas por nada no les queda otro camino que tener más paciencia que la de costumbre y esperar si gustan ya saben que cuentan conmigo para orientarlos mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí lo grabé en mi propia voz y lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy también visitar mi canal de youtube y suscribirse al despedirme deseo de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad un bonito día para todos nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video